¿Qué tal amigos de Coaster World MX? En nuestro video pasado, les presentamos un avance de lo que serían algunas de las nuevas montañas rusas del nuevo parque de versiones llamado Azklan, el cual estará ubicado en el espacio que deja nuestra querida Faria Chapultepec. A continuación, vamos a dejarles todos los detalles de lo que sabemos sobre este nuevo parque, que si bien, al parecer, no tendrá atracciones extremas, tendrá atracciones únicas en México y estamos entusiasmados por ello. Así que no se despeguen para conocer todos los detalles. Antes que nada, es importante aclarar que lo que se va a presentar a continuación corresponde a un análisis que hemos realizado con la poca información que hay del proyecto, además de que la información que se ha dado a conocer no es la definitiva y aún se encuentra realizando el proyecto definitivo, por lo cual es probable que no se llegue a realizar al 100% todo lo que aquí mencionamos. Para empezar, hay que recordar que este nuevo proyecto Azklan, desarrollado por el consorcio de empresas Mota Angel y Thor Capital, no consigue utilizar prácticamente nada de las instalaciones que dejará la fecha de Faria Chapultepec. Esto incluye la casona del terror, los troncos y prácticamente todo, incluido la montaña rusa, la cual será desmantelada y ya de ser las autoridades se ocuparán parte de ella como escenografía. ¿Qué opinas al respecto? Ahora bien, pasando al proyecto, nos encontramos que será un parque urbano. Este concepto de parque urbano nos recuerda mucho a parques como Tokyo Dome City, el cual es un parque de diversiones en el corazón de Tokio, que se caracteriza por tener una montaña rusa de 80 metros de alto y una de las ruedas de la fortuna más grandes del mundo. Todo esto, rodeado de una plaza comercial, un estadio de béisbol y un skyline lleno de edificios. A partir del nombre parque urbano, podemos esperar que no solo se trate un parque de diversiones, en el cual, para ingresar a este, tienes que pagar, ya es un boleto que te incluya todas las atracciones como lo es S-Flags, o una entrada a un costo accesible y las atracciones las puedes pagar de forma individual como Catabloom. La entrada a este parque será gratuita y las atracciones se cobrarán de forma individual, todo esto para fomentar un flujo de visitantes en el parque, en donde seguramente habrá tiendas y restaurantes propias de una plaza comercial, además de las instalaciones que conforman el parque. Ahora bien, analizando la información que se ha dado a conocer por el gobierno de la Ciudad de México y por el sitio 1TV, hemos llegado a las 7 conjeturas. 1. La parte central del parque será un recinto de eventos. Todos lo vemos como una estadía de béisbol, pero, curiosamente, solamente sabemos de él por las imágenes. No se ha presentado mayor información sobre este recinto y los usos que se le puedan dar. 2. Contará con al menos 3 montañas rusas. Dos de ellas están confirmadas, las cuales se llamarán Popo e Ista, y estarán tematizadas de los volcanes que custodian la Ciudad de México. Estas montañas rusas seguramente serán producidas por la empresa Pekoma, la cual ha construido modelos de Family Boomerang en el mundo. Pero, esta montaña rusa sería distinta, ya que será la primera en combinar un circuito Family Boomerang tradicional, donde las personas van sentadas, y otro circuito de la primera Suspend Boomerang Family Coaster, en la cual los asientos van suspendidos, como en el caso de Insomnio de Cataplum. 3. La otra montaña rusa aún estamos seguros que sea. En los primeros renders, pensamos que se trataría de una montaña rusa Junior Coaster de Bekoma, similar a Superman Cryptum Coaster de Six Flags México. Ya que incluso, en la presentación, se menciona que los más pequeños tendrán su propia montaña rusa. Pero, en las últimas imágenes que sacaron, podemos ver que se trata quizás de algo más grande. Se puede apreciar una montaña rusa tipo Eurofighter, con inmersiones. Entonces, habrá que esperar y estar atentos, para saber realmente cómo será esta montaña rusa negra que está junto al lago. Número 3. El parque tendrá atracciones únicas, centradas en lo interactivo. Las cuales, ocupan la tecnología desarrollada y utilizada en parques Disney. Una de las buenas atracciones en ser confirmada, es el teatro volador tipo Soaring, nombrado Vuelo en el Tiempo. En este, los visitantes se elevarán unos metros sobre el suelo, en asientos que incorporan efectos de agua y aromas. Para adentrarse a un domo, en el cual se proyectarán imágenes aéreas de la Ciudad de México a través del tiempo. Este tipo de teatros son muy buenos, y nos entusiasa mucho que pueda haber uno en México. Máscara Contra Cabellera, será una más de las atracciones interactivas. La cual, estará tematizada de la lucha libre, y se espera que sea una atracción de disparo láser. Otra atracción interactiva será Viaja a Tenochtitlán, el cual, a través de lentes de realidad aumentada, podremos ver cómo era la antigua Tenochtitlán. Ahora, volviendo a las atracciones, confirman que habrá un error de la fortuna de 50 metros de alto. La cual, estará tematizada de las colonias famosas de la Ciudad de México. También, habrá una atracción de transporte suspendida, llamada Paseo Colibri. En donde toda la familia, podrá tener impresionantes vistas de una gran parte del parque. Y además, analizando los mapas y las ilustraciones, podemos observar que también habrá un carrusel, que estará junto al lago. Varios atracciones pequeñas y aleatorias, y también se alcanza a apreciar dos atracciones que llaman la atención. Una es el disco, similar al trompo de Cataplum, y otra es lo que parece ser una torre de observación. ¿De qué le ves forma tú a esta torre que se alcanza a ver? A continuación, vamos a presentar la distribución de dónde habrá atracciones mecánicas, como la montaña rusa, y la rueda de la fortuna. Y dónde estarán las atracciones interactivas. Podemos observar que las atracciones mecánicas, se centran en dos núcleos, ubicados cerca de la colindancia con periférico. Destaca también la rueda de la fortuna, la montaña rusa Popo e Ista, Paseo Colibrí, y dos atracciones más que están aisladas y son pequeñas, la cual no tenemos información sobre qué vaya a hacer. Ahora, en cuanto a las atracciones interactivas, éstas se encuentran más hacia el circuito del bosque. Se puede observar cuatro núcleos o atracciones principales, entre las que podemos confirmar que una de ellas es Plaza de los muralistas, en donde habrá pantallas interactivas, circuitos de habilidad, entre otros. Además, se observa que en lo que parece ser los accesos a las radas del recinto de eventos, igual habrá unas pequeñas atracciones interactivas. Por último, en cuanto a los demás edificios, no sabemos qué habrá en cada uno o cuál será su uso. Podemos suponer que la alberca que se ubica cerca de donde estaban los troncos, se trate de una instalación de tratamiento de aguas residuales. Pero respecto a los demás sitios, no se tiene claro. Como mencionamos al inicio del video, sospechamos que se trate de tiendas o un restaurante que sirva de atractivo para visitar el parque urbano. Y bueno, esperamos que les haya gustado este análisis que hemos realizado sobre la poca información que disponemos del proyecto Azclan, el cual sustituirá a la Fuerza de Chapultepec. ¿Qué te parece el proyecto? ¿Conoces alguna de las atracciones interactivas que habrá? ¿Te ha subido? ¿Qué atracción hubieras puesto tú? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de la infotransformación de este parque, así como de más novedades. Nos vemos en la próxima.